Bienvenidos de nuevo a Dead by Daylight, ¿qué tal gente? ¿Cómo estáis? Os traigo vídeo con triple partida con la Legión, sí señor. Ya sabéis que yo odio jugar contra la Legión, para mí es un killer que ojalá borrasen del juego. Pero no, es un asesino que... ¿Por qué lo odio? Lo odio porque, digamos que su poder incentiva a quien lo juega a no perseguirte, sino a darte un hit con su poder e irse a por otro, ¿vale? Obviamente, de vez en cuando te persigue porque te quiere colgar, pero si te ve, lo más probable es que te dé un hit y se vaya por otro cuando haya activado el poder. Por eso no me gusta, porque quita la parte divertida desde el punto de vista de un survival, ¿sabes? No me gusta. Pero le hicieron un buff hace poco, lo buffaron, y subí un vídeo al canal principal llamado la build meme de la Legión o algo así, con una build especial en la cual pones el mural, el boceto de mural, que hace que la velocidad que vas ganando sea cada vez mayor. Pero aquí viene el meme, es las pastillas para no dormir, que hacen que la velocidad de movimiento básica, base del frenesí, sea 4,6, es decir, como si fuese más lento de lo normal. Pero esa combo más, que aumentas cada vez más, con los 10 segundos extras que te da este add-on, ¿vale? Hacen que al final esté bastante OP. Total, que grabé mucho esta build porque quería sacar un vídeo para YouTube, que lo saqué ya, y tengo varias partidas más, y os traigo tres partidas con esta build. Así que, fans de la Legión, a disfrutar. Triple vídeo con la Legión, dadle un buen like a la pobre Legión. Tan odiado, por mí, al menos. Pero bueno, es verdad que jugar con él no está mal, no está mal jugar con él. Comentadme qué os parece esta vida. A mí me parece bastante guapa, la verdad. Poca broma, o sea, parece bastante, bastante. Además, debe ser un coñazo jugar contra ella, sinceramente. Es en plan, llega Hacienda a final de año y dice, a ver esta panadería. Hostia, esta panadería ha facturado 28 millones de euros. Y que ha vendido pan, ¿no? Y todo, sí, sí, no pasa nada, debe ser normal. Venga, aprobado. Ya está. Sí, 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 sí. Voy a suponer que en ese motor... Hostia, este mapa no me gusta nada, tú. Este mapa probablemente sea el mejor Macmillan para Survivor, ¿no? No estoy seguro, la verdad. Tenía esperanza de que me saltase alguien con head on. Con head on. Vamos a hacer stock lo de... Para que venga para acá. ¡Fuck! Vale, creo que la pillo, ¿no? Nice, nice, nice. Vale. Tenemos ping-pong-pong. Iremos a aquel, supongo. Bueno, no sé, la verdad. Si no sabía... Ah, todavía no sabía... Hostia, si no sabía todavía... Le podría haber hecho un M1, tú. Madre, vaya chungo más mierda, loco. O sea, no ha salido bien nada del chungo, ¿eh? Pero nada literal. Pon, pon, pin. Voy a ir a este gancho. No digo ir a aquel porque está al lado del motor y así por lo menos tardan un rato en volver al motor, ¿sabes? Esto con la mañana tiene un par de pistones. Voy a darle con bim-pam-pum a este. Vale. A ver. Vale. Esta está sana, la Jane. Pensad que esta no la pillo, está muy lejos. Bueno. Sí que la pillo, sí. Hostias. Vale, esta ya no. Había que darle para, yo qué sé, igual lo hacía algo raro. No sé por qué se va de este palé. ¿Tiene aquí el otro palé más cerca? Sabía que tenía el chungo ahí disponible, claro. ¡Qué greedy! ¡Qué greedy! ¡Qué greedy! Vale. Tengo el frenzy súper largo, es verdad, ¿eh? Verdad, verdad. Creo que no llego, ¿verdad, aquel motor? Nope. En el otro motor no está nadie. Sí está alguien, sí. Aunque es cierto que aquel motor, en verdad, igual hasta no viene ni mal. Que lo hagan, porque está muy, muy lejos. Llegaste el sprint. Hasta este palé tampoco estaría mal, ¿eh? Perfecto. Vale. Se van muy, muy, muy a la otra punta, ¿eh? Pensaba que no estaría mirando, loco. Aquí tiene el palé también. Creo que tenía chungo, creo. ¿No? Otro palé, obviamente, claro. Tiene sentido que cuando lo stuneé, siga en frenzy, ¿no? Cuando te stunean, se te va el frenzy. Uh, podríamos darle a clodete, que tenemos aquí a la otra. Aunque se está yendo. Así que... ¿Tiene el chungo todavía disponible esta, cierto? Sí, porque fíjate... Que acaba de gridearlo de nuevo. Ahí está. Ahí está. El palé de la derecha no lo ha visto y eso es lo que le va a provocar irse al gancho. A no ser que tiene el de la derecha, este de aquí. Madre mía, ¿no? ¿Llega? Creo que sí que llega. No, no llega. Dios santo, loco. Chungo para abusar de infinitos. Sí, no, es una cosa... No suele pasar, a ver. En verdad es raro que lo haga algún survival, eso. ¡May Vázquez! Grande, May Vázquez. El pedazo de Prime. A ver... Hostia, pues si tienen que hacer alguno, igual aquel es el mejor que hagan. Acabo de tener rubber banding, ¿cierto? Le voy a dar porque va a ser demasiado tentador no darle, ¿sabes? Pero aún así... Está esta herida. Lo que pasa es que creo que no llego, ¿eh? ¡Oh, me he quedado a un puto milímetro, loco! ¡Un puto milímetro! Creo que la Jane habrá vuelto al motor. O sea, ahí está. Así que vamos a ir a por Jane. Bastamos este palé que tampoco está mal, supongo. Hostia, esta Jane sabe lo que hace, ¿eh? Ahí la tenía. La pena es que ahí la tenía. Encima es lo peor de todo. ¡Ojo! Se atascó. ¿What? Tío, últimamente pasa eso mucho de que parece que les aspire hacia el otro lado el palé como antes. Es rarísimo. Te juro que no lo entiendo. A ver, no hay palé aquí, pero... ¿Ha corrido? No me jodas. No, no ha corrido. Sí que ha corrido, tú. ¿What? No queda ni un palé por esta zona, pero ¿sabes lo que tampoco quedan? ¡Motores! Increíble. A ver, aquí tengo un par. ¡Motores! Así que yo que sé. Vamos a ver. ¿A dónde está? ¡Buah! Tiene aquí el palé todavía, es verdad, tú. Nice. ¿Le doy hit a una? Vale, perfecto. A ver, están yendo a la otra punta porque no son tontas. What the fuck? Había desaparecido totalmente, ¿eh? Qué locura, loco. ¿A quién cojones no colgado a la Jane? Madre mía, ya que el motor... Estaba muy avanzado. No creo que llegue. Porque estarán allí las tres, posiblemente, ¿no? Me que no, nada. ¿Qué tiene chungo esta? Ok ¡Ay, Dios! ¡Trae el rubber banding, loco! La otra estaba reparando algún otro motor, posiblemente Tenía irrompible esta, se acaba de levantar a sí misma, tú Dios santo, es que hay que luchar contra todo, ¿eh? Madre ¿Dónde está el anime? Hay animes que me han gustado y tal Pero no suelo ver porque La tele la veo con mi novia y no, a ella no le llama Además, entonces no vemos nada de anime Espero que haya ido a darle un toque al motor Está la Jane ya allí, ¿eh? Bien, bien, ese fallo nos viene de puta madre Están las dos en aquel lado Están las dos aquí en plan a saco, ¿eh? Ajá, ajá, eso pensaba Te han ido a curar, se no tiene ningún motor por la zona A ver, la Jane puede haber pasado por mi derecha, pero creo que no Creo que no Así que Eh, se están curando, vale, perfecto Esta zona queda solo este paledria También está herida Deja que no toque el motor Bueno, tocarlo va a tocar, pero... Buah, está cero, tú Dudo lo justo para tener la pegada ¡Dios! Loco, es que claro Ok Pues la Jane Veo marcas Espera, a Jane no le ha colgado No voy a ir con el poder Porque el poder voy igual de rápido que sin el poder Han dicho que este bug no lo han arreglado No, no, ya veo que no lo han arreglado Ya El palé del Shack todavía está, por cierto Pues hala Madre mía Rusiadme esta Legion Edition Dios Si me llamara Mastrete sería MainSurvey No soy MainKiller, así que... Realmente Sí, sí, estoy en el update ya El rubber banding Yo no sé El problema no es que no haya... El problema es que no hayan dicho nada al respecto Es el problema Pero bueno Yo imagino, imagino que lo tendrán controlado Quiero pensar que lo tendrán controlado Ok 3 3 iridescente 30.400 No es una buena máquina de farmear, la verdad Han quemado... No han quemado Haddonfield Y tocó Haddonfield Pueden banear O sea, sé que pueden Pero deberían ¿Os parece normal? Ojo Me acaban de reclamar Con derechos de autor Un vídeo No sé cuál Luego lo miro Habrá que verlo luego No sé para qué he venido para aquí Eh What? No me jodas Por ahí pasa un subribor yo creo Eh Eh Las dos mechs Mira el Jake andando por la calle No es ir a por Jake Creo que no va a llegar al último Sinceramente creo que... No me jodas, loco Eso es una putada Ok Pues sí que he llegado Sí que he llegado Sí Le tenemos a su motor con pim pam pum Porque está bastante avanzadete Y eso Se están curando y reparando por allí también Qué pena no tener dos pim pam pums La verdad Imaginaos doble pim pam pum Se curan Esto está muy poco avanzado Pues vale El Jake está haciendo el mending por aquí Ojo Alguien sabe por qué todavía no han ido a descolgar Esto se está curando Madre mía Estáis siendo que recteados Por el... La build meme Y ahora esto también Pa' abajo Se quieren curar y todo Veo a Jake Mate Que no tiene chugo Curioso Habrá envuelto al motor de dentro ¿Creéis? No Hoy es lo mismo que yo Oí ya una mech salvaje por ahí El otro día que estuve jugando contra... Bueno os acordáis ¿no? Contra premades competitivas Que fue increíble el tema ¿Os acordáis? Pues creo que se nota ¿Qué lleva? Ah lleva arrebato El... Eliz pelo Eliz pello 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 Hace por los... Por el prime Bienvenido Bienvenida Elis Elis ¿Será Elis? No será por esta Supongo que puede ir a por esta No sé si hacemos este pal ¿O no? Van a ver ¿Qué están haciendo tío? Espero que descuelgas Yo tengo dos hits gratis No ¡Hija de puta! ¡Qué... ¡Dios! ¡Qué pro player! ¡Mierda! ¡Es una diosa! ¿Eh? Es una fucking diosa ¿Eh? ¡Dios! Ahora esta se va a dejar matar arriba Para que tenga que caer con... Boil over Creo Creo Solo tienes un chungo Sabías Ah, esta no es Pues nada Saltar Por la borda Hay gancho arriba Es verdad Tío Ah... Van muy perdidos estos O sea No, no Están Encima pierden Todo el tiempo del mundo En curarse Hello Jake Mira, está aquí escondida Sin ir a descolgar tampoco Esta es la que lleva arrebato ¿No? Entiendo Bill No, ¿quién es? Es Jake Oh, mierda Tío Me precipité Me precipité Creo que esta se va a dejar matar arriba Por la perk Por arrebato O sea Que creo que tengo cuelgue fácil Ah, esta no es ¿Tú también llevas arrebato? No ¿Qué hacías arriba? ¿Qué? Pero si no está Espera ¿Qué? Pero si tiene la mitad de sangre todavía ¿Qué está pasando? ¿Bug? ¿Bug? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Bug? ¿Cómo? Ah, pues sí que ha muerto Ah, pues sí que ha muerto Están ahí los dos ¿Podremos acabar la partida Con cinco motores? Ah Sí Bueno, a ver Este por lo menos No lo acaban ni de coña Debería coger al Jake Herirlo con el poder Para detectar a Meg más fácil Jake Lo tirará Y Meg ¿Qué está reparando? Ah, se ha curado tú Acaba Acaba de usar el chungo la otra Vale, a ver No hay cojones de hacerse el mending Hazte el mending Hazte el mending Hazte el mending No hay huevos Estos están siendo Muy getrecteados Por la build meme Con la coña O sea, he conseguido He conseguido sacar Un quinto hit Siendo tres ellos Definitivamente el otro día Definitivamente el otro día El MMR Yo lo tenía por las nubes Por las nubes Que me tocaron Todos los jugadores competitivos Del universo Y hoy se nota Se nota Y la Micaela Ah, no, Micaela está muerta La otra Meg Roberto Guaperas Se llama Roberto Guaperas Es una Meg humilde ¿Dónde estará? La Meg humilde Este creo que está apagado ¿Habrán vuelto al de allí? ¿No en todo caso? ¿O qué? No Va a dejarlo morir ¿No? Jake se va andando La Meg del sprint Sekiro lo probé en su día No me acabo de convencer Y lo descarté No, no sé Algo tuvo Sé que es un juegazo Sé que tal Sé que cual Pero yo qué sé Yo voy a ir por la puerta Y me la encuentro de cara ¿Es la del chungo? También estoy jugando mejor ¿Quién yo? Pero yo No te creas O sea, a ver Puede ser que me estén Mejor las cosas El otro día también Tuve mucha suerte O sea, muy mala suerte Y tal O sea, esta planta Está un poco Un poco mal Pero aún así Ellos están haciendo O sea, se nota Que no No son competitivos Vale, a ver El Jake Tiene que haberse metido En alguna taquilla Porque Ha ido andando Pa' aquí, creo Oh Cinco motores, eh No han hecho ni un motor Jake Se ha curado Se está curando ¿Dónde creéis? Abajo, supongo Bueno, vamos a ir a mirar Puertas De todos modos Este mapa Buah, no me jodas Voy a poder ver Las dos puertas Casi, casi quieto No, no Casi, casi Nada O sea, voy a poder ver Las dos puertas Dios No hace falta Ningún tipo de esfuerzo Partida ultra redonda Con la perk Con la perk despierta Esta, ¿no? De Quentin Que abres más rápido Si abres hasta La primera luz Creo que no la veo O sea, no sé Bueno, yo creo que Me está viendo Desde la casa Sinceramente Y no lo va ni a intentar Yo creo Yo creo que está En alguna ventana Mirando Me atrevería a decir Bueno, creo que veo Las luces Pero igual no las veo En verdad Igual abre y escapa Pero juraría Que las veo Las dos Es un nuevo tipo De pro player El pro player De muerte Cuando está muerto Entra y sale De taquillas Estos addons Son los más OP De la legión Los más OP No diría No lo sé Yo creo que no La legión Con su sierra Pues Hostia 31.900 otra vez Otro día hice un montón De partidas De 31.900 Este mapa No es del todo Grande Es un mapa Bueno En verdad Es muy grande Pero lo que es La zona importante Digamos que está Muy en el núcleo He querido decir Vaya Así que a ver Cómo influye Vale Pues iremos Allá arriba Que tenemos Discordia activa A ver Un segundo Con permiso Permitirme romper Puertas Ya voy Ya voy Ya voy Ya voy Ya voy Un momento Ya voy Ya voy Ya voy Caí de equilibrata Tuvo que nadie suponer Pero creo que Si tiene la misión Esta Creo que no El Dwight Está huyendo Son listos Veremos A ver Como Allá arriba Creo que no llego Mira como corre En plan Dios Que tío más listo Te doy Dwight Te doy Mira como se va A la puta esquina Loco Bueno pues si no la cago Alguien debería irse Al suelo Si no la cago Que es posible Me sirve que sea esta Si el Dwight fue listo Se fue corriendo a la esquina En plan esquina 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 Para que el poder Para que no me llegase Porque claro Como llevo el lado en este Del averno Lo que pasa es que era Segundo hit solo O sea Pero eso he llegado Tan justo Realmente La Nea Se está curando Y no veo absolutamente Nadie con barbacoa Ah Están aquí los tres Vale Vamos a por Claude Tiene spring Claude Gastó Ah no No tiene spring No sé para que se curan La verdad Están aquí los tres Ok Se rifa el quinto hit Es verdad Estaban en plan ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? Yo, 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 yo Ya pues Al final Panea Voy a darle Que tiene Está muy avanzado Aquí ha venido alguien Se ha ido Oigo los A ver Lo has tocado Nea Eso quiere decir Que no te importa morir No es túnel ¿No? Me das permiso Es tu forma De permitirme Que te cuelgue No vale la pena Gastarlo aquí Yo ¿El Dwight se ha ido? Vale Eso está muy bajo La verdad ¿Cloé también tiene que ir Equilibrada? Mec Mec está un poco En ninguna parte Estaban haciendo Aquel Ok Qué pena Realmente Supongo que ahora Podría ir a darle Aquel Habrán puesto Los dos En aquel motor Posiblemente Claudete Va a subir Pero ha bajado No sé muy bien Por qué Pensaba que estaba Más entero El motor La verdad No sé No sé qué he intentado Exactamente La verdad Mierda Nice Creo que no llego Ojo Ha llegado No sé Es que Tendría que haber tirado El pal No sé Por qué No lo ha tirado Siempre se lleva el quinto Hit la Mec No No Creo que no Mec está muerta Ay pobre Mec Esto está worth De pim pam pum Doete está herido No sé hasta qué punto Me renta Tendría que haberlo supuesto Supongo Siempre esperarse El chungo Siempre Estamos aprovechando Mucho pim pam pum También en esta partida La verdad Vale Iremos a darle Tenemos aquí arriba Clodet Pero iremos a darle Allí Que está con un par De pis No Está con un pistón No Tiene dos Tiene dos Tiene dos Nea Nea está herida Además Tiene caída Por lo que no la pillamos Se ha esperado Se ha esperado Digo Esta la pillo Verás Ciborg GTX Grandísimo Ciborg A los seis mesazos Bienvenido De nuevo La clodet No he de descolgar ¿Por qué? ¿Qué haciendo clodet? Estaba arriba No sé por qué Me he de descolgar Ahora El Bloodlust Es real Vale Lo que haremos Por aquí Joaquín Ark Con el Prime Venido Joaquín Muchas gracias Ok Vale Joaquín Con la niña van bien Las cosas La verdad De momento bien todo Aquí no he colgado A clodet Que también está muerta Tú What are you guys Doing Un glifo verde Venga cábalo No A Duet sí Que lo he colgado A Duet sí Que lo he colgado Sí Duet está Súper colgado Anda Chungo Y el chungo ¿No lo has usado? La niña fue la que hizo T-Bag La niña hizo T-Bags ¿Cuándo? No me acuerdo No me he enterado Pues muy bien Pues no sé Pues nice Pues get rekted Estos han sido destrozados Bastante fuertemente Sí que hizo Sí que hizo No sé No sé No me he enterado La verdad es que No me he enterado Y esto en principio Sobra Ya no cuenta Con barbacoa Ya no cuenta Barbacoa Para esto ¿Qué dices? Y hasta aquí gente Seguiremos Próximo día más La buena de la legión A build muy pesada Jugar contra ella Sinceramente Bueno hasta aquí gente Espero que os haya gustado Y nos veremos en el siguiente Amigos Adiós